Como parte de las actividades de vinculación de la Garret, se llevó a cabo en Comitán de Domínguez, Chiapas, el Taller para el Establecimiento de la Red de Valor Magey Licor Comiteco, los días 18 y 19 de agosto. El evento, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Fondo para Redes Temáticas de Investigación y con el apoyo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Destiladores Artesanales de Magey Comiteco, recibió a cerca de 40 asistentes, entre los que figuraban productores de licor comiteco, empresarios e instancias gubernamentales de la meseta comiteca. Entre los ponentes, además de diferentes miembros de Agarret, tanto de Ciatec, Unicach y la Universidad Iberoamericana, participaron personal del INIFAP, el titular de la Oficina Regional Suroeste del INPI y el Coordinador de Promoción de la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas. El principal objetivo, mostrar un panorama general sobre cómo potenciar dicho licor para el desarrollo de la región, a través de formas para establecer una marca colectiva, obtener destilados de buena calidad, normas que regulan las bebidas, programas de financiamiento para acceder a recursos e investigaciones sobre la microbiota que está presente en la fermentación de la bebida y perspectivas para el aprovechamiento integral de las especies del agave de dicha región. Para cerrar el evento, se generaron mesas de trabajo que permitieron a los asistentes generar sinergias entre sus propios objetivos y visualizar las principales necesidades técnicas y organizativas que les permitan que el licor comiteco tenga un gran impacto, no sólo en el mercado regional, sino que pueda ser reconocido en otras latitudes y alcanzar con ello nuevos horizontes y adeptos.